¡Sí! ¡Qué importante, qué interesante que estás aquí con nosotros! ¡Felicidades, felicidades y bendiciones! Hablemos de los alimentos, alimentos saludables. Entiende que los alimentos van a fortalecer tu organismo, los alimentos son para nutrirte. ¿Qué pasa si consumes gaseosas, preservantes, colorantes, alimentos que te van a hacer daño? Te van a causar más enfermedades, ¡ojo! Y también el azúcar, el pan, mucho cuidado con el azúcar, mucho cuidado con el pan. Con el arroz, ¡ojo! Con la papa, muchísimo cuidado con los alimentos que contienen demasiado azúcar, porque esto se incrementa en el azúcar de la sangre y esto desencadena diabetes, alimenta las células cancerígenas, inflama el organismo y mucho más. Si estás en cualquier condición de salud negativa, tienes que evitar los alimentos que te hacen daño, por favor. Principalmente consume verduras, verduras en extracto, verduras en salteaditos, verduras ahumadas y proteínas, alimentos naturales, ¿para qué? Para que te ayuden a desintoxicar, nutrir tu cuerpo. Por ejemplo, nosotros en la empresa Ángel Breña tenemos el producto Nopaloe. Este Nopaloe, en cualquier parte del mundo que te encuentres, pues, tenemos la penca de la tuna, el nopal, el llamado nopal. Esto lo picamos, pues, la parte del centro quitándole la cáscara, lo remojamos y genera, pues, una bebida maravillosa que ayuda a depurar, desintoxicar. Aquí lo tenemos maravillosamente, el nopal, tenemos la sábila, tenemos el aloe, lo tomamos medio vasito del nopaloe, más medio vasito de agua antes de los alimentos y nos ayuda a desintoxicar, desinflamar, depurar, porque son alimentos y a la vez también. Ojo, vamos a entender que nosotros debemos de consumir estas verduras en extractos, así es, salteadito. Y para fortalecer tenemos, pues, la moringa. La moringa hiperantera hay que tener, la moringa hay que tener en cuenta que es el árbol de la vida. Y la moringa debe de ser cosechada, pues, en las primeras horas de la mañana, porque ahí es donde tiene más nutrientes. Ya a la vez la moringa tiene que estar, pues, conservándose, evitando que nos dé, pues, los rayos ultravioleta. Entonces, esta moringa es maravillosa. Una cucharadita, porque está micronizada en los extractos verdes, en los jugos verdes, de la mano, ¿con qué? Con la espirulina. La moringa, donde te encuentres la moringa y la espirulina, va a fortalecer tu organismo maravillosa y extraordinariamente. Por favor, quiero que entiendas la importancia de los alimentos. Los alimentos tienen que ser lo más natural posible. Aléjate de los alimentos procesados y de los ultra procesados, por favor. Eso significa alejarse de las enfermedades. Si estás, si quieres vencer enfermedades, por favor, preocúpate en tu alimentación, que los alimentos son los que desintoxican, nutren y regeneran y le van a dar vida a tu célula. Ahí nos vemos. Te saluda Ángel Breña, porque en Ángel Breña somos puro corazón, corazón, corazón.